Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de bendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras como te sueño, Si conocieras como te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, buscarías lo que has pensado para ti. Si conocieras como te busco, si conocieras como te sueño, Si conocieras como te sueño, como te sueño, pensarías más en mí. Si conocieras como te sueño, Si conocieras como te sueño,